Yo, yo, escucha y aprende, es el Saibek y el Tellez, desde el ojo pródigo, 5-5 es el código Yo, yo, vengo de esa calle, la cual no igual a otra, la de más desmadres con la banda más carrosa Donde con mis carnales yo convivo hasta las obras, donde yo la vivo y también guayos la rondan Hasta patín, donde se arman las loqueras, mijo, aunque no sea fin De semana, la banda que es bien brava, drogadita, trabancada, aferrada y bien maleada Somos los chicos del barrio, terroreando a la otra cuadra, los rostros en el luxo por andar en la mamada Ya sabe mi manada, que cuando llego a las canchas, en breve descorcho, destroncho, me poncho, todos tirando ocho La Lázaro me acorfa y me junto desde morra, te juro que no corro, pero por nada No me canso de decirlo, yo me muero por mi banda, enredado entre el bicho desde que entré a secundaria Ganándome el respeto hasta de banda más antaña, aquí se le apaña y se mancha quien la gana Después se le trae de a chavo como al nuevo de la cana, mi vida en una cana, mi ruca se llama Carla Son cosas que no cambian hasta que mueren en una cama, menos a mi familia ni al barrio que me respalda Ustedes saben que trampa, aquí nadie se agrapa, el que la debe la paga Si te escondes de nosotros, primo te la cobre el cama Estamos echando humo, también mojando la casa, flaqueando por nuestros rumbos, enfrentando frente a las plazas Zona catalogada, como un punto rojo, camina de madrugada, hay de robo hasta el masmorro No, no pidas socorro, será tu peor error, no importa el sea chingar, menos mandarte al panteón Más no te voy a contar, venga y viva la cabrón Cámara, saca la cana, la prende y pásala, y ponte a volar Por lo que te voy a contar, puras historias de la calle, de donde salió este parche Ando con mi gente de Cora, carnal, la vida que yo llevo no sé a donde llegará Oye compa, calle y escuche nomás, bienvenidos a mi calle donde vive la maldad Defendido en mi terreno, ya sabe cómo está el business, si pasa por mi esquina No más no sé Disney, la mañana bien fresca, evaporando café Y como dice mi tío, la vida siempre va con fe Unos homies en cana, otros quemando cana La vida da mi vuelta, se redonda la esperanza ¿Quién tranza? ¿Quién tranza? Si avanza mamá De este lado si la pesa, la balanza va a quebrar Hoy no más papá, esta rola va a sonar Directo de mi esquina para todo aquel lugar Calles más calientes que el relleno del heater Se quema tanta hierba que quemamos más que Hitler Nunca está donde quiera pero fieles al dealer En centelles con el Zybeck, mejor corre a peitiles Calles derogadas como calles de Freddy Nombres más malditos que la Belli y Tochetti Quiere jugar conmigo hoy, ya sabe que pedo conmigo estoy Pasando de verga la acera, sonando la bocina de toda la escena La viento la crema toy La aventamos la crema toy Cámara, saca la cana, la prende y pásala Y ponte a volar con lo que te voy a contar Puras historias de la calle, de donde salió este party Ando con mi gente de Cora, carnal La vida que yo llevo no sé a donde llegará Oye compa, calle y escuche nomás Bienvenidos a mi calle donde vive la maldad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!